El Complejo Cultural Universitario de la UAP recibe 800 alumnos de bachillerato para el foro de orientación vocacional denominado Orientemos tu Talento, donde jóvenes podrán tener encuentro con profesionistas para elegir de manera correcta su carrera universitaria. Así lo comenta Isaac Burguet, director de Orientamos tu Talento. Así es, se llama Encuentro con Profesionistas, es un congreso para jóvenes de bachillerato en el que acercamos especialistas, profesionistas, directivos, empresarios, para que les den tips de cómo elegir bien la carrera, qué recomendaciones les dan en la universidad, qué hacer para poder tomar buenas decisiones en la vida. Sí, sobre todo, bueno, a veces los jóvenes ya llegaron al nivel de bachillerato y no saben qué estudiar o estudian lo que más ellos piensan, que el amigo les está diciendo. ¿Qué es lo que se realiza en este aspecto? Te doy datos, uno de cada dos jóvenes se cambia carrera en Puebla. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!